Atención, alerta, alerta Esta es una transmisión del Ministerio de Comunicación ¿Se cagaron? Yo sabía que le iban a coñar rechera con el tiempo ¡Alguna coño a tu madre! Desde ya, entran en sesión los responsables de este vacilón DJ Daniel Cedejo DJ DJ Rafa el Barrio Nosotros no tenemos que ver con nada ni nada Y con esta situación en el país Seguimos adelante con una explosión de música Que destruye tu facilidad Ver a tus deseos de ir ¡Suscríbete al canal! 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 Música y y y y y y y En sesión de Néstor, DJ Daniel Cedeño, DJ Rafael Barrio. ¡Suscríbete al canal! 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 No voy a poder ir a Venezuela porque me acaban de mandar un whatsapp de que Maduro todavía no ha soltado la presidencia. Si yo no voy a volver a ir para allá a comer yuca, comer yuca, comer yuca, comer yuca, eso es mentira mamá. ¡Suscríbete al canal! 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 Para los que pensaban que habíamos muerto o que solamente éramos una moda de ratico, aquí estamos de regreso. Con más fuerza, más poder, más música, más de DJ Daniel Cereño, DJ Rafael Barrio, el más creativo. ¡No te dejes engañar! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!